En este nuevo milenio, abriendo caminos, primeramente, bendición a nuestro Padre Celestial. Toda barrera se cae en el nombre de Jesús. Muchos critican, otros lo entienden, pero... Contrarrestando con esta buena semilla toda mala influencia. Hoy día a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Sin embargo, aquí estamos. Bienvenidos a toda esta experiencia, nuestra gente de Puerto Rico. Estados Unidos, no se me olvida, Latinoamérica. Y nos vemos pronto, Europa. Puerto Velo, Puerto Velo.